Bueno, en estos momentos estamos haciendo una asamblea permanente con los compañeros por el incumplimiento del pago de las horas extras y el incumplimiento de los viáticos que la gobernadora a fines de 2016 firmó el decreto en aumento. ¿Se están adeudando horas extras de qué periodo? Del periodo del mes de enero. Y anteriormente en diciembre tenemos un resto que nos quedaron debiendo. Ustedes habían alcanzado un acuerdo que no se está cumpliendo. Exactamente. Nosotros lo que queremos es que cumpla el acuerdo que tienen ellos, que se firmó en su momento desde el 15 al 20 de cada mes en cumplimiento del pago de las horas extras, que no se está cumpliendo. Y alguna respuesta concreta para que vengan los compañeros que se sientan satisfechos en la respuesta que dan. Ustedes habían acordado un pago de horas extras desde ese periodo que no les están pagando el gobierno de la provincia. Totalmente, totalmente es eso. Lo que pasa es que, bueno, ya no aguantamos más, si las deudas nuestras equiparan la situación de todos los trabajadores. Y bueno, esperemos que se apiade nuestra querida jefa de minoridad y pague lo que tiene que pagar. ¿Cuántos trabajadores son que trabajan en el área? En el área somos 5.000 personas más o menos, 5.000 trabajadores, en lo cual no perciben las horas extras 2.700, 3.000 agentes. Es un conflicto que abarca mucho a los trabajadores. Y es un conflicto que marca a toda la provincia. Toda la provincia. Bueno, y han decidido hacer un corte acá donde se van a quedar toda la tarde. Sí, tiempo determinado hasta que la directora de Niñez y Adolescencia nos dé una respuesta concreta a los reclamos pedidos.